y muy buenas a todos aquí francisco javier factos rojas y el día de hoy estamos un nuevo vídeo para el canal esta vez de minecraft y hoy vamos a jugar un mapa de terror ya que es halloween si halloween fue 31 pero se me pasó y quería subir el mapa pero estoy muy ocupado así que hoy lo traeré y el mapa se llama hospital 2 no olviden dejar a su bala y suscribirse y bueno aquí dice rules y aquí dice play y bueno comenzamos una buena pues no bueno amigos ya vamos a darle ya de una buena vez y bueno así que le vamos a dar play warning contiene screamers contiene screamers no sabía tío pie cabe este es el creador pie cabe hospital 2 hoy que susto tío ya empezamos con los ruidos bueno aparezco en una cama no no puedo mirar aquí que una cámara para que es para grabar what y mi cámara what what mi cámara bueno amigos ya se arregló el problema era esta camarita que tuve que reiniciar el mapa pero ya me apareció y bueno esta cámara para hacerse visión nocturna algo así y bueno goto tengo que ir a un elevador o algo así ron 49 no se puede abrir ojo la puerta de estar muy bloqueada no veo nada ron 46 zafa no sé dónde ir el objetivo es pasarse creo salir algo así ok bueno esta puerta se abre si se abre ok eso es bueno y bueno ponemos la visión nocturna no se puede así se puede ron 46 ah tengo una llave que es la llave de la habitación 46 y bueno que susto ay que susto tío que era eso un screamer ay no me quité la visión nocturna que ya ves 46 46 creo la 46 es esta si es esta listo nota y palanca leer x y chill chill creo chico vas a morir chico o no sé no entiendo nada chill creo que chico algo así y bueno pero tío hasta hay sangre hasta sangre hay y bueno así que vamos a don't enter se puede abrir ah es piso de arriba ah bueno nos ponemos la visión nocturna cocina rom 48k llave de número esto que es ah no sirve no sirve y bueno aquí sale un número uno es el número uno del sangre hoy 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 que susto otra vez tío que susto ok otra nota es not a good doctor good dice que el doctor no es bueno algo así no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada RON 44 ¿Se puede abrir? A mí este se puede abrir Ay otra vez Que asco A ver Aquí hay otra nota Leer Doctor muerto Ok Doctor muerto Algo así Bueno así que Vámonos Ya sé que dice Ay que asco No No se puede abrir No No se puede Ahí está No No se puede abrir Bueno Como que no se puede abrir Ok Tengo Y otra vez Otra vez Que asco Bueno amigos Tuve que cortar Por un problema Pero ya No se puede abrir Ya Otra vez Está asusté Y asusté Esto que es Aquí ya se puede abrir Si Se puede abrir Que tal Te da invisibilidad Visión nocturna Ya no tengo visión nocturna Así que A ver Este elevador Esto es lo que parece Sospechoso No Pues nada Obviamente Ya vemos En el cofre No hay nada Bueno amigos Otro problema Que tuve Ya se arregló Bueno ya Pero que serán Estos como papeles Recuerden Que si Les gusta Este video De Screamers O algo Si No olviden dejar Su like Y suscribirse What Que es esto Y me Tres libros Para todo Generador Tengo Tres palancas A ver Que hay aquí En serio No hay nada Supuestamente Hay que colocar Las palancas Aquí sale Una flecha No pongo Visión nocturna Ya que no veo Nada Que asco What Pero por qué No se pone Muy extraño Esperen Pero no Por qué no me deja Tío Ay al fin Hasta que se ponen Dice que ya puedo usar Un elevador Algo así Dijo Listo Ya puedo usar El elevador Según Yo le entiendo Eso Según Yo le entiendo Vamos a ver Si es verdad Ok Por al menos Ya se puso Un poquito De luz Si El elevador Está abierto Cerramos Estamos subiendo ¿Qué? ¿Qué es esto? Quiero ver ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Mata Qué asco Ya se pone Lo más difícil No Mejor no me acerco A él Porque si no Lo va a matar Ok Ya que hay sangre No puede ser Hay sangre Hay sangre En un hospital El hospital Maldito No hay nada Qué asco No hay nada Para eso Me subí Bueno amigos Sé que mejor Es Switch Dor 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 Es puerta Pero Eso no sé Qué Signifique Se los juro Que ya me estoy Asustando Se los juro Un zombie ¿Cómo que hay zombies En el mapa? No Qué asco Tío Qué asco No tío Otra vez Otra vez Vámonos 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 Aquí Ay Dios mío Bueno amigos Ya estamos de vuelta Tuve que cortar Por otro problema Pero ya se arregló Y ya Qué asco Ok Qué asco Me interrumpen Mi mapa Una taquilla Ok Ok Ay qué asco Esto Gracias. Vamos por la telaraña. ¡Qué asco! Está difícil. Bueno, al fin hasta que me lo paso. Vamos a ver si hay cosas en este cofre. No, no hay nada. Ok, es un checkpoint. Checkpoint y bueno. Ya estamos en otro lugar. Ok, no hay nada ahí. Aquí hay sangre. Ok. 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 sangre que conecta esta puerta que no se puede abrir es que no se puede es que no se puede mas cofres bueno cajas del shuker y esperemos que haya algo aqui aunque no hay nada es que no hay nada no, no ha habido nada no hay nada no 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 se abre ay si hay algo ok bueno por al menos subo algo en estas cajas untemos una llave eso es perfecto no se puede abrir pero tenemos la llave como que no como que no se puede no hay nada que asco otra vez me hablan esperen bueno asi que ya vamos a con esta que no se para que sirve en esta puerta no sirve osea que tiene que ser otra puerta si tiene que ser otra de las fuerzas no se esa ah no sera para esta a ver no pues no sirve usemos la visión nocturna pero donde te esconderas ya ve bueno donde esta esa puerta esta muy oculta bueno pues no se donde esta esa puerta no se bueno lo usaremos pues me espanto que asco ahi esta ahi esta la salida pero ahi esta el doctor ahi ahi esta el doctor asesino tapando la puerta ahi y aqui habia check point por favor dime que esta es la llave por favor abrete puerta que asco ay no que es el otro lado ahi ahi ah 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 no tío otra vez ay que susto me da ese grito tío que susto ay no bueno amigos tuve que cortar por otro problema pero ya se arreglo mmm no no pero Javier es inutil necesito la llave me la quito el el doctor no 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 tío la llave no tío la llave no otra vez bueno ya estamos de vuelta y al parecer no veo al doctor pero que es esto es sangre sangre diabólica no tío necesito la llave bueno amigos ya aquí está la llave y ya abrí la puerta exactamente ya abrí la puerta y bueno vamos a subir pero al parecer no creo que sea la salida dice salida pero creo me estafaron creo que no es la salida este juego nunca se va a terminar no sirve esto la salida la salida la salida esta es la salida por favor debe que se abra por favor si bueno amigos ya ganamos el juego ganamos el juego gracias por jugar mapa creado por pie kb pie kb 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 bueno amigos ya terminamos el juego y bueno creo hasta aquí me voy a despedir si os gustó no olviden dejar su like y suscribirse así que nos vemos en un próximo vídeo adiós